Puede haber más, no sé La neta, como que a mí me hubiera gustado que sacaran más armas únicas, güey Como que en todo siempre hay la Ray-Bone y otra La Ray-Bone y otra Y pues, como que ya Uy, pues te van a sacar los pinches personalizados, güey Nah, pero pues no sé, güey Como que igual no me termina de convencer Claro que me dejaron los vatos, güey, porque como que no hay un pinche machete y una katana Bueno, y un pinche machete, yo también Pues antes de ir a Chimón, para renovar, pues que Jajaja 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 Ya, ya está. ¡Ay, no mames! ¡Atrás de ti, Yola! ¡Ay, te dejo, güey! ¡No mames! ¡Ay, mirad! ¡No, no mames! ¡No, no mames! ¡No, no mames! ¡No, no mames! Ay wey, me esta dando mello Mello el que te da cuando fueras con nada Ah ya jugaste esa campaña Yana? Ah wey, me falta el ultimo Te matas? Te falta Ah, el ultimo capitulo Ay puto, ay puto Y que es esta chida? No mejor no me cuentes wey Te digo wey yo creo que lo rento mañana? Para chingar los ultimo de la segunda y la tercera ¿Por qué, güey? ¿Está tan feo? ¡Puta! ¡No, güey! Eh, déjate que juegues con la picha a huevo y te vas a dar cuenta de muchas cosas ¿En serio? Sí, bueno, sí ¿O sea, sé que a huevo hay que grabar esa? ¡Mi pedo! Eso, yo creo que sí Lo que vas a para el que hay es más lindo Lo malo es que dicen que nada más es de un jugador, ¿verdad? Bueno, sí, lo que vas a para el que hay es más lindo Si sale una araña, no la voy a jugar ¿Dónde está la mejora? La mejora está en... En el barco Vamos, en el barco, güey ¿En qué más? Yo sé Vamos a llegar lejos, ¿no? Vamos a llegar con Benric y, güey Al 51 No mames, güey ¡Ay, puto! Mira, para el otro lado, Jonal Sí, ya vení, ya iba La vi de reojo ¡Ah, quédate con tu pinche macana, güey! Yo me voy a comprar arma Ya no la quiero, güey ¡Ay, papito! Una... ¡RMK! Voy a hacer otra Aquí quedan, güey ¿Changuitos? ¿Dan la matrizca nomás, güey? No, chingos nomás Ya no quiero esa arma ¡Ay, no, mamá! ¿Por qué putas nos persiguen tanto los zombis, güey? Y dice Vamos a bailar ¿Por qué le pegas a Rokito, güey? Ay, cabrón Ay, cabrón ¡Ay, puto! Creo que necesito recarga rápida ¿Dónde está recarga rápida? ¿Recarga rápida? Ah, está aquí atrás en la resbaladilla, ¿verdad? Eh, venga ¿No te has aburrido, güey? No, güey No, 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 no Ahí está jugando Pokémon, güey ¿Vale está jugando Pokémon? No, no, no No sería así Para mí Para mí Que anda con Manuela Pregúntale ¿Qué Pokémon? No, güey ¿Cuáles están las amigas, güey? Para que te ayuden ¡Ja, ja! Ay, no, mamá Era el último ¡Píjala y nada! ¡No, chica! Pero eso es lo que me muevo, güey Por lo que cáliz Ah Espérame Digo una tía, espérame Cúbrame Porque me muevo, ¿eh, pinche? Contra el culero Ah, no, mames Si te mueves Nosotros nos vamos Y así que te cargues la chingada que bonito camarada es la regla 16 ¿qué regla 16? ah no, era la 11 ¿qué es eso? ah no, es Romero wey ¡ya viene, bolitos! Ay, cabrón Ay No lo está llenar Ah, bueno Ay, cabrón Ah, la mejor está aquí A ver si viene Ah, estamos aquí, Liana Ay, Dios de la madre Mejor me voy Ay, cabrones, quiero mejorar Ay, no mames Y ahí viene el Romero Lo que me faltaba Ya, mejor me voy Ay, no, ya no Si puedo, nomás que No me dejan tranquilo Ya, ya fui popular Entre los hombres Nah, mami, esa fue la mejora No me dejan Sí No me dejan Mi dejan